Uno de los distintivos de los mochis es su gastronomía, ya que es una ciudad que tiene establecimientos con riquísimas comidas y antojitos e incluso algunos tienen bastantes años que ir a visitarlos se ha vuelto una gran tradición. Como lo es Tortas Don Lupito, un negocio que lleva 73 años elaborando deliciosas tortas frías y que se ha vuelto un gran ícono de la ciudad tanto para los ciudadanos como para los turistas que llegan en espera de probar las famosas tortas. La gente viene de Tijuana, de Guadalajara, de otros lugares de la República y pues que dicen que es la misma sazón de las tortas que siguen igual de ricas y pues a nosotros nos da mucho gusto que nos comenten eso. Y es que hay quienes aseguran que es tan gran referente que venir a los mochis sin probar las deliciosas tortas de Don Lupito es como no haber venido a la ciudad. El establecimiento comenzó en 1950 cuando Don Lupito decidió comenzar a vender tortas frías en una bicicleta afuera de una secundaria y con el paso del tiempo el negocio fue creciendo hasta contar con cinco sucursales. Él vendía fruta y ahí conoció a una persona que vendía las tortas. Entonces esa persona le dijo que él se iba a ir de la ciudad, que él siguiera vendiendo las tortas. Lamentablemente en el año 2016 Don Lupito falleció por lo que sus familiares quienes aprendieron la receta de las famosas tortas se han encargado de mantener vivo esta gran tradición. Somos muchos los que dependemos de este negocio, la familia, nietos, bisnietos e hijos y pues bendito Dios que mandó esta bendición para todos. Elaborada con pan, boloña, queso americano, mayonesa, mostaza, tomate, repollo y su deliciosa salsa secreta, aunado de la rapidez con la que la preparan, sin duda son las tortas frías favoritas de muchos. Jessica Santiago, Mega Noticias.